Hay quienes se quejan por no tener tiempo de ir a estudiar a una universidad. ¿Conoces experiencias de quienes estudian en modalidad virtual? Aquí te presentaremos una. Hay espacios que los estudiantes aprovechan para descansar, hablar, jugar, leer, en fin. Hoy nos contarán qué es el hueco y en qué se invierte. Estudiar en el extranjero te permite viajar, conocer culturas y tener nuevas experiencias. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. Vamos a entrar a la comodidad de la casa de Doña Gloria, el lugar donde ella aprovecha para estudiar de manera virtual, sin descuidar el tiempo para sus hijos y su hogar. Ella, gracias al programa Por Mis Derechos, conoció las becas de Tecnologías de Sapiencia y estudia gratuitamente. Oiga, ¿dónde más hay cosas gratis? Yo reclamo. Hola, ¿cómo están? Soy Gloria Patricia Guisao y les voy a contar cómo accedí a la beca de Sapiencia. Primero me inscribí en un programa que se llama Por Mis Derechos y salí beneficiaria. Y empecé a estudiar muy contenta en febrero. Estudio Tecnología en Gestión Turística. La manera de estudio es virtualmente. Este es mi lugar de estudio. Desde mi casa puedo acceder a todos los programas que ofrece esta tecnología. Puedo estudiar, hacer exámenes, hacer trabajos, comunicarme con mis grupos de trabajo. Y lo más bueno de todo es que puedo estar pendiente de mi casa y de mis hijos mientras estudio. La Tecnología en Gestión Turística es un programa virtual de seis semestres. Todos los días de hoy ingresar al programa para estudiar. Ser muy juiciosa con los trabajos y con las tareas porque tienen fecha de entrega. Aparte de que nos brindan material para estudiar. Es muy fácil, es súper rico estudiar esa tecnología y más virtualmente. Les voy a mostrar cómo es mi rutina de estudio un día normalmente. Por lo general, acostumbro a hacer todo temprano y dedicarle tiempo a mis hijos en la mañana. Para estar libre y disponible después de mediodía para sentarme a estudiar. Esta es mi plataforma de estudio. La denominé salón de clases. Ingreso a la plataforma y aquí puedo ver mis diferentes cursos. Nos muestran las tareas que debemos hacer. Nos dicen cómo las debemos desarrollar, qué día debemos entregarla. Nos brindan material de estudio para poder resolver las tareas. Algunas recomendaciones es siempre anotar todo. Es totalmente 100% becada y no hay que hacer ningún gasto. Todos los tres años de estudio son totalmente gratis. Podemos ingresar a la biblioteca académica. Tenemos bases de datos, libros electrónicos. En ellos encontramos todo el material necesario para resolver nuestras actividades. Lo que quiere decir que no nos embalaríamos por información. También tenemos nuestro correo. Nuestro correo nos llega toda la información de los profesores. Es como si estuviéramos en la universidad. Les quiero contar que como todo también tiene sus problemas y sus dificultades. Al principio para mí era complicado estudiar debido a que yo no sabía manejar ni el mouse. Pensé en tirar la toalla también por el tiempo porque soy una madre con dos hijos y me toca estar al pendiente. Una estrategia es que el tiempo lo fui programando. Todo lo que voy a hacer en el día lo programo para poder tener tiempo suficiente de estudiar con calma y desarrollar mis actividades. Esa carrera y esa gran oportunidad no la pienso dejar desaprovechar por nada del mundo. Me ahorro los pasajes, me ahorro una niñera, me ahorro muchas cosas. Entonces es lo más maravilloso que me ha ocurrido en este momento de mi vida. Pues antes de llegar a esta oportunidad y antes de tener esta beca, mi vida era totalmente diferente. Ya les conté un poco cómo es el beneficio de estudiar desde la casa y las grandes oportunidades de ser becaria y de sapiencia. Les quiero decir que se animen, que continúen con sus estudios, que no se echen para atrás, que sigan adelante. Pues una oportunidad como estas no la van a tener en la vuelta de la esquina. Recuerden que la clave para ganar es estudiar. En Villa Despierta poder hacer lo que te gusta desde tu hogar. Las cocas entre más color, más sabor. Aprendamos a hacer una receta donde no incluyamos arroz, carne y tajada. Variemos un poco nuestro paladar. Hola, mi nombre es John Fede López, soy nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia. Actualmente me desempeño en el Colegio Mayor de Antioquia impartiendo la cocina natural. El día de hoy vamos a realizar una ensalada de papa, atún y manzana. Para esta preparación vamos a utilizar cuatro hojas de lechuga crespa, una manzana verde, el jugo de un limón, una papa nevada, una papa con cáscara amarilla, una lata de lomitos de atún en agua, una lata de maíz tierno, pimentón amarillo y pimentón rojo, media unidad. Una cucharada de mayonesa, una cucharada de crema de leche, una pizca de nuez moscada. A continuación lo que vamos a hacer es el pelado de la papa. La papa nevada es una papa que vamos a utilizar para hacer purés o las papas que son de cáscara amarilla porque nos van a quedar cremosas cuando las procesemos. Vamos a hacer unos cortes de modo que nos queden trozos regulares. Con esto después podemos realizar una crema, pero en esta ocasión quiero que me queden unos cubos simétricos, de modo que la cocción de la papa sea pareja. A continuación vamos a llevar estos cubos al agua hirviendo con sal, aproximadamente durante 10 minutos. Vamos a trocear la lechuga con la mano, ¿de qué tamaño? Tamaño bocado. No la vamos a cortar con un cuchillo metálico porque se va a marchitar muy fácil. A continuación lo que vamos a hacer es pelar nuestra manzana. Ya le necesitamos un zumo de limón para que la manzana no se pardee. Agregamos la manzana verde en el jugo de limón para que no se pardee. Y lo reservamos en la nevera mientras terminamos de hacer los reservados. Ya estas papas nos corrieron aproximadamente 8 o 10 minutos y ahorita vamos a procesarlas e incorporar el resto de ingredientes a la preparación. Utilizamos un prensa puré y si no un tenedor. Vamos a disponer también nuestra manzana verde. Vamos a agregar la mayonesa, la crema de leche y vamos a agregar un toque de nuez moscada. La papa ya tiene la sal. Incorporamos un poco sin excedernos en la manera de procesar. Vamos a agregar el puré. Vamos a incorporar los maizitos, pimentón rojo y el pimentón amarillo. Agregamos nuestros lomitos de atún. Pimienta al gusto, recuerden, al gusto. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Un poco de sal. E integramos ya toda nuestra preparación. Como ustedes observan, es una porción bastante abundante y nada más utilizamos una papa, que es una porción de harina. Las cocas saludables tienen que estar compuestas por mucha cantidad de verduras, por una porción de harina aproximadamente y por una porción de proteína. Y tenemos muchos vegetales y si se ve así de abundante es con la cantidad de vegetales que utilizamos. Pues cada vez que uno no use vegetales y nada más lleve a la coca, pues a la universidad, arroz, papas fritas y tajadas o carne frita, seguramente está comiendo mal. Cuando el plato está muy colorido, realmente está bien. Hacemos una pausa y al regresar conoceremos qué significa el hueco en la vida universitaria. Ya regresamos. Estás viendo FTW, donde te mostramos cómo se vive en la U. Antes de la pausa conocimos a Gloria, una ama de casa dedicada a su familia y a estudiar la tecnología en gestión turística desde la comodidad de su hogar. Ahora vamos a conversar con nuestros compañeros de la universidad y entendamos qué es el famoso hueco. Venga, usted tiene hueco por ahí, ¿no? Yo estoy en hueco. ¿Qué significa qué? Tener hueco. 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 Tener hueco. Eso es lo más triste. No sé, un lugar en la universidad, no. Eso es pérdida de tiempo de dormir. ¿Qué significa qué? Pues tienes una clase y tienes un espacio de tiempo muy largo hasta tener la siguiente. Usted que es experta. Un hueco es para aprovechar el tiempo en cosas que no tengan que ver con estresarse en clase. Nosotros vivimos muy lejos. Hay clases que tenemos en la mañana y otras clases que las tenemos ya en la tarde. Entonces el hueco es el espacio que nos queda para no tener que vernos hasta la casa. Nos tenemos que quedar en la universidad. Pues yo digo que tener hueco es jugar uno. Marica literal. Un espacio perdido, un tiempo perdido por decirlo así. En mi caso yo no tengo huecos, pero yo analizando pues a muchos compañeros que tienen huecos entre clases, ellos se dedican a jugar cartas. Que no tenemos clase. Y yo no juego cartas y me va mal en todo. Usted tiene una clase de 6 a 10 y tiene otra clase de 2 a 6. Entonces el hueco es de 10 a 2. ¿Y uno qué hace en un hueco? Dependiendo. Dependiendo de... Por ejemplo, si no tiene trabajos, juega o chatea, escucha música, lo que quiera, duerme, ¿cierto? El hueco lo utiliza como para poder comer, salir, hablar con los compañeros de lo que sea, de la clase o no. O estudiar o lo utiliza para estudiar para esa clase. Eso es tener hueco, es una ventaja muy grande. Dormir. Se va y se relaja, se duerme. Si un hueco muy largo se va y se acuesta. Tareas. Juega, practica algún deporte en ese hueco y ya. Aprovecha el tiempo. Por ejemplo, en mi caso ya me voy para la mediateca y miro a ver si hay algo que hacer allá o me voy para el sports a dormir un rato. Muy importante dormir, comer. Ya usted lo invertirá como quiere, si para estudiar antes de llegar a la clase, realizar los trabajos ya en la biblioteca o descansar como... A dormir a los pubs. Bueno, porque nosotros preferimos un espacio donde uno no puede descansar porque evidentemente cuando el cuerpo trabaja muy seguido no rinde como debe rendir. O a un horario que ya toda la materia es de corrido así derecho. Es muy bueno cuando uno tiene mucho que estudiar porque uno lo aprovecha. Si uno no tiene nada para estudiar, es horrible. Salir de una clase para la otra y para la otra, eso a él mismo no le da. Preferiblemente tener todas las clases derechas y ya ir a hacer los trabajos a la casa. Porque si usted por ejemplo trabaja y tiene un hueco de dos horas, maluco. Pero si usted solamente estudia, pues da igual, ¿no? Pues prefiero todas las clases de guías. Pues es que es muy maluco uno como... uno no trabaja lo mismo, es que como decirlo. Es que uno acá, pues uno acá se divierte mucho y todo, pero digamos uno estando solo, por ejemplo, y teniendo tantos trabajos, uno acá digamos que no perdería el tiempo, pero no avanzaría lo mismo. Pues yo en este semestre no tengo ningún hueco y menos malo. Yo lo veo así. El botito está bien porque muchas veces los lunes era de seguido. De ocho de la mañana a cuatro de la tarde sin ningún hueco. Entonces uno no tiene tiempo ni desayunar ni almorzar, sino no sale de clase directamente para la otra, entonces también el maluco es. Yo preferiría un horario sin hueco porque ya, pues ya uno puede estudiar en la casa. Pues puede ser bien para descansar o si no es bien. A mí preferiblemente no me gustaría tener huecos porque hay huecos que son muy largos. Un hueco porque es que es bueno que tengan esos espacios así, sea de una o dos horas, para uno estudiar o descansar. Porque es que muchas veces cuando uno llega de materia a materia, es a veces aburridor o se vuelve hasta tedioso. Pues que no sea tan largo como en cuatro horas porque eso es muy tedioso, pero que sí haya un hueco. Porque igual uno tiene que hacer como cosas para uno, como descansar y así. Dos materias de seguidas, un hueco y otra. Porque una vez me tocó una que eran cuatro clases de seguidas y no, me sentía que en la última ya no me cabía más información. Yo prefiero un hueco, pero que el hueco no sea muy largo. Ah, no, no tengo hueco. Al principio del semestre me va a lujo porque hay muy poquito por hacer. Pero al final del semestre, como en este momento, es supremamente bueno porque uno aprovecha el tiempo para estudiar, para preparar los trabajos que tenga pendientes. Tiempo libre para profundizar en sus estudios para unos. Momentos de relajo para otros es lo que el hueco les brinda a quienes se le miden a estudiar. Momento de una nueva pausa y cuando regresemos, vamos a tener argumentos para estudiar una carrera tecnológica como diseño de modas y vamos a conocer la historia de un magister en inteligencia artificial quien recorrió el viejo continente gracias a sus deseos de estudiar. Ya regresamos. Seguimos en FTW y después de conocer qué es el hueco para los estudiantes, veamos por qué es buena idea estudiar diseño de modas. ¿Qué debo decir? ¿Y en qué momento de la vida? Yo estudio diseño de modas básicamente porque fue lo que me apasionó desde pequeñita. Lo que hacía era coserle a mis muñecas, hacerle sus vestidos. Diseño de modas básicamente es pasión, es mucho amor. Es la manera de abrir la mente y sacar toda la creatividad. Pues resulta que la moda es una extensión de lo que somos por dentro y las prendas representan eso, representan nuestras pasiones más profundas. Tú te puedes expresar mucho en la ropa, puedes hacer todo lo que quieras en ella, puedes plasmar tu imaginación al máximo. Es muy bonito ver cómo las personas se pueden reflejar de su interior, sus gustos, de lo que son, para mostrárselos a los demás. Con su forma de vestir, de cómo pueden expresar lo que sienten y lo que son, con su vestir. Es que el vestir hace a las personas, entonces yo no quiero vestir por vestir. Yo quiero vender experiencias, quiero mostrar experiencias, quiero hacer del vestir una experiencia. Pues desde chiquita siempre me ha encantado sobre lo del campo, lo del diseño. Creo que uno puede ser hasta su propio, su mismo jefe, diseñar su propia ropa, su propia marca. Entonces pues eso es lo que siempre me ha gustado. Y pues armar la ropa, ponérsela o vérsela a alguien que diga, ¡ay, yo la hice! Es genial. Porque me apasiona y pienso pues que lo que es la moda, la comida, siempre es algo que las personas necesitamos. Y como poder ayudar a que la gente esté siempre con algo. Y por ejemplo yo ver a alguien reflejado con mis cosas me emociona demasiado. Recorchón, crear, innovar, salir de la monotonía y romper paradigmas. ¡Hola! Independencia. Engrandece mucho como mujer, como persona, da independencia económica, te permite ser tu propio jefe, hacer empresa. Es perfecto, es una carrera perfecta, durita pero perfecta. Lo cool, lo in, todo lo que puedes soñar son buenas razones para quienes estudian diseño de modas. Ahora vamos a conocer a Tomás y permitamos que nos cuente dos temas super wow. Vivir en otro país y estudiar una maestría en inteligencia artificial. Yo soy Tomás Solarte, soy ingeniero matemático, magíster en inteligencia artificial y trabajo como consultor en la ciudad de Medellín. Un ingeniero matemático tiene campo de acción en todas las ramas de que yo tenga datos para trabajar. ¿Datos en qué sentido? Datos que son recogidos por sistemas, datos que son recogidos a través de diferentes formatos. Con esos datos nosotros trabajamos y hacemos modelos acerca de los procesos, optimizaciones en cualquier tipo de industria. Eso es lo que hace un ingeniero matemático. Yo estuve después de mi carrera trabajando durante ocho años en el campo de las finanzas. Después de ese tiempo dije que era el momento de hacer mi maestría, mi posgrado y empezó el proceso de buscar becas que me ayudaran para realizarlo. Mi maestría la escogí en el Reino Unido, exactamente en Inglaterra, a dos horas de Londres, en una ciudad que se llama Southampton. Southampton es reconocida porque de ahí salió el Titanic y tiene una muy buena universidad que se especializa en tecnología, particularmente en inteligencia artificial. Está como top 5 del Reino Unido y top 20 del mundo. El trabajo que yo hago al utilizar básicamente algoritmos computacionales, yo lo puedo hacer desde cualquier parte, ¿cierto? En este momento soy consultor de tiempo completo. Me estoy moviendo entre las oficinas de los clientes, la oficina de nuestra empresa y básicamente desde mi casa. Desde cualquier punto puedo hacer mi trabajo y la flexibilidad me permite seguir estudiando otros temas que quiero afianzar. Hasta un ingeniero matemático también se enreda metiendo una USB. Pues en ese momento estaba trabajando a un tema de predicción de fallas de las redes de energía de una empresa, lo que llamamos mantenimiento preventivo. Entonces eso ahorra pues mucho dinero a las empresas. Cuando terminé el colegio, la verdad, pues siempre me ha gustado estudiar y desde el colegio lo noté, ¿cierto? Y particularmente en toda mi familia, la medicina era como la carrera líder. Por lo tanto, pues querían que fuera médico. Pero en los últimos años estuve hablando con un profesor, el profesor de matemáticas, y me convenció que definitivamente mis fortalezas estaban por ahí. Entonces yo estudié en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, y mi familia vivía acá. Venía camino por Las Vegas y vi un pendón que decía nueva carrera, ingeniería matemática. Y yo dije, bueno, pues no quiero estudiar matemática pura, no quiero el estigma de ser profesor, quiero ser ingeniero, pero esta carrera me complementa. Entonces decidí estudiar ingeniería matemática. Bueno, al principio, pues estudiar una carrera, digamos que definitivamente profundiza los conceptos. Cuando estamos en el colegio estamos mirando conceptos muy básicos, ¿cierto? Y debemos profundizarlo definitivamente si queremos aportar a la sociedad. Por eso mismo, durante el tiempo debemos seguir refrescando nuestros conocimientos. En un campo como la ingeniería, matemáticas, relacionado con ciencias de la computación, estoy cambiando constantemente las tecnologías, estoy cambiando constantemente los algoritmos. Entonces, en mi caso particular, tengo que estar actualizado todo el tiempo. No solo con las maestrías, posiblemente el doctorado a futuro, sino también con los cursos en línea, con los cursos de educación continua. Yo tengo que andar profundizando, si no, no le aporto al nivel que le debería aportar a la sociedad. El apoyo de Sapiencia me ayudó a poder hacer la maestría, porque, digamos, Inglaterra es uno de los países más costosos para estudiar y Sapiencia me aportó el pedazo de extra que necesitaba. Obviamente tuve que sacar de mis ahorros, pero sin esa ayuda no hubiera podido ir a la universidad. Sapiencia nos brinda un dinero directamente a nuestra cuenta, que nosotros lo utilizamos para lo que necesitemos. Y, pues en mi caso, era para el mantenimiento. Envidia de la buena nos da la experiencia de Tomás. ¡Anímate, que tú también puedes! Ahora, vamos a las conclusiones. Que el tiempo no sea una excusa para no ser un ganador. Al estilo de Gloria, la educación virtual te permite manejar tu tiempo. Eso sí, debes ser muy responsable y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Puedo estudiar, hacer exámenes, hacer trabajos, comunicarme con mis grupos de trabajo. Compartir tiempo de calidad, hacer amigos, aprovechar para estudiar, practicar tu deporte favorito y mucho más puedes hacer en los tiempos muertos que te quedan entre clase y clase en la universidad. Pues puede ser bien para descansar. Pues sí, no es bien. Creer en ti mismo será la fórmula para avanzar al siguiente nivel. En el amplio mundo de la educación, todos los días debes retarte para rescatar tus objetivos y así traspasar las fronteras. Mi maestría fue, la escogí en el Reino Unido, exactamente en Inglaterra, a dos horas de Londres, en una ciudad que se llama Southampton. Salir adelante sin importar las condiciones, saber cómo ocupar el tiempo libre en la universidad y enriquecer tus conocimientos al ampliar tus horizontes son parte de este juego, donde la clave para ganar es estudiar.